Blanca huella Yo anudando mi perna a esa queja Con cantos y silbos desea acompañar A la huella huella zaraza Huella huella voy Volverá la ingrata a su casa No andará por ahí Que si yo la viera zaraza Le habla de ruedas A la huella huella zaraza Huella huella voy Hueizarás a tus ojos tristones Mirando la huella parecen buscar El milagro de aquellos pasitos Que al irse la ingrata No supo dejar Compañero que unido conmigo A un mismo destino Tenemos que andar Picaneando y mirando la huella La misma que siempre la vemos plantear A la huella huella zaraza Huella 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 hue Talvita huella 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 Un mal viro deинг Gracias.